El futuro inmediato de Jon Snow es uno de los temas más interesantes tanto en la serie como en los libros. Su sangre de dragón muchos piensan que podría originar la creación de la espada dueña de luz, sin necesidad alguna del sacrificio de una nizaniza. Jon, así como Daenerys con los dragones en la pira, quizá regrese para crear él mismo con su propia muerte la espada roja de los héroes. Soy Jonathan y esto es... Se cuenta que Azor Ahai renacerá como el príncipe que fue prometido. Blandirá a Doña de Luz una vez más y enfrentará a los otros. Si el príncipe prometido llega a fallar, el mundo fracasará con él. Después de la resurrección de Jon Snow, se piensa que su sangre será de color negra, como la de Beric Dondarrion. Este color de sangre se cree que lo tienen todas las personas que han regresado de la muerte, y le darían el poder de encender llamas en su espada. Melisandre cuando dio a Luz derramó sangre negra en aquel parto de aquella sombra demoníaca que asesinó a Renly. Drogon también posee sangre de color negruzco. Parece ser que la magia tiene que ver con el color de la sangre. Beric cuando se hacía cortes en su mano, la sangre negra se la limpiaba con la espada y en ese momento se creaban las llamas. Puede que la espada de Beric quizá no desprenda el calor como la de Stannis, pero esto se deba a que no tenga sangre valyria por sus venas y en el caso de Stannis que no sea de la línea de la que nacería el príncipe que fue prometido, como si lo es Jon. Muchos sospechan que dueña de Luz, como espada flameante, sea una representación simbólica del acero valyrio, forjado con fuego dragón y magia de sangre. Sin embargo, no hay ninguna razón por la que Jon no pueda hacer lo mismo que Beric, excepto que con la espada agarra si se sienta el calor dentro de ella por ser Jon descendiente del pueblo valyrio o inclusive que su linaje directo proceda del imperio del amanecer. Como sabemos, Jon ya se ha soñado empuñando una espada roja ardiente contra el ejército de los muertos, además de tener puesta una armadura de color negro que podría ser una armadura de acero valyrio como la que posee Euron Ojo de Cuervo. Dueña de Luz en la antigüedad pudo ser la primera espada de acero valyrio, la cual necesitaba un sacrificio humano, la magia de sangre y el fuego dragón. O bien fue la espada Albor de los Zayn, creada del corazón de una estrella y las actuales espadas de acero valyrio son hechas tratando de replicar a la legendaria espada del amanecer usada por Eldric Casasombras. Los dragones son mucho más antiguos que el feudo franco valyrio. Se dice que los jinetes de dragón proceden de Asshai, ellos pudieron ser quienes fundaran el imperio del amanecer. Aunque no existió valyria durante la larga noche, todo lo que es probablemente necesario para forjar el acero legendario estaba en aquel momento, dragones y magia de sangre. Además, si es Albor, dueña de Luz, se utilizó de un metal caído del cielo. Así que los valyrios podría decirse que lo industrializaron, fabricaron en masa todo tipo de armas tratando de imitar lo mejor posible aquella espada creada por Azor Ahai del imperio del amanecer. Se piensa que dueña de Luz no se podría crear sin el sacrificio de una figura como Nisa Nisa, o bien sin seguir los pasos mencionados en el mito, tales como templarla en el agua o clavándola en el corazón de un león. Pero se teoriza que esta puede ser otra historia, un punto diferente para un personaje diferente. Eso no quiere decir que la leyenda no tenga sentido, pero no podemos decir con certeza cuánto de esa leyenda llegó a ser cierta. Tal vez Nisa Nisa o la princesa Matista tenían la sangre correcta, tal vez la historia es acerca de la forja de la espada de los Dain, Albor, o tal vez se trata de cómo la forja de acero valyrio requiere la magia de sangre para obtener esa última característica de fuego dentro de ella. Pero fanáticos piensan que Garra podría ya tener la magia de sangre involucrada, ya que Jon ha sacrificado su amor por volver a la guardia de la noche. Después, al ser traicionado y asesinado, con la sangre derramada a causa de su asesinato, pudo darle a Garra las propiedades que necesitaba para obtener ese brillo y calor que las espadas tanto de Beric y Stannis nunca han tenido. El hecho de que no siga el ritual descrito en la leyenda no significa que no haya pasado por todo ese proceso. En la antigua larga noche, quizá fue un Dain descendiente del Imperio del Amanecer quien forjó a Albor dueña de Luz en aquellos tiempos remotos, y en el presente podría ser Jon quien también es probable que tenga ese antiguo linaje por su sangre Targaryen y Valyria. La sangre negra por haber resucitado y la sangre Valyria que corre por las venas de Jon puede ser el ritual para que la espada Garra sea la nueva dueña de Luz en la próxima batalla por el Amanecer. Y así, todos esos que no quieren que muera Daenerys entregándose al ritual como lo haría Nisa Nisa estarán muy felices, al no necesitar apuñalar a tu amante para encender tu espada en llamas. Espero te haya gustado este video, y comenten si creen que aparecerá Dueña de Luz tanto en los libros como en la serie, y si tendrá algo que ver con la sangre de Jon cuando resucite, o bien tenga que existir nuevamente la figura de una Nisa Nisa para su creación. No olvides suscribirte, cuídate mucho, bye Gon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!